La Goytibera, mi primer arma a suicida Bajar las cuestas, los coches pa' arriba y sube la adrenalina Allí empezó la cuesta abajo de mi vida A pie de asfalto se crían los niños suicidas Niños suicidas, suicidas suena el ritmo de su vida Niños suicidas, van eléctricos y de su vida Niños suicidas, el rock en riesgo es parte de su vida Su mayor rocón, chutar ser rock and roll Hay muchas maneras de vivir la vida A la piscina te puedes tirar sin miedo a que esté vacía En el depósito de cada vez otro niño suicida Fue cosido a balazos por la dueña de una joyería Niños suicidas, suicidas suena el ritmo de su vida Niños suicidas, van eléctricos y de su vida Niños suicidas, el rock en riesgo es parte de su vida Su mayor rocón, chutar ser rock and roll Y de mayor voy a ser miñón Y de mayor voy a ser miñón Erradicados en la vida Erradicados en la historia Por hacer que sobra a gente que a nuestro lado Solo era un enano Niños suicidas, suicidas suena el ritmo de su vida Niños suicidas, van eléctricos y de su vida Niños suicidas, el rock en riesgo es parte de su vida Su mayor rocón, chutar ser rock and roll Niños suicidas,enen Gracias por ver el video.